Ya lo saben, oye mi, eh, tenemos también, mira, mira, ahí tenemos al Topollillo, que el Topollillo lo daban en el canal, en el 7, en el 9, a las 11 de la noche, eso es lo que te queda, pero yo si me acuerdo del Topollillo, si ya vi que te sirvieron ideas, no, lo que pasa es que el Topollillo duró mucho esa serie, yo no lo había visto, yo no lo había visto, ahí está, el Topollillo, también, porque mañana será otro día, páralo ahí, páralo ahí, de ahí fue que nació la famosa frase, mañana será otro día, en el show del mediodía, ahí está, y lo tiramos a discusión, Sí, 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 eso no fue de que Jackie se lo inventó, de ahí salió esa frase, del Topollillo, no sabía esa yo, manisolano, tú como que investiga demasiado, bueno señores, vamos a tener que hacerte un análisis profundo, audiovis Vamos rápidamente, al minuto que va, la persona, ¿cómo fue? Espérate que tenemos algo para ti, yo quiero que un poco... Un recuerdo porque si él es joven, yo sé, una bebé, con la cámara, miren ahí, que es eso, miren ahí, no, pero las personas lo van a ver en el momento, hay un tipo bello y elegante no he cambiado nada la peluca bueno 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 teléfono en pantalla que rápidamente vamos al minuto del guay en la oportunidad que usted tiene de sacarse casi un millón de pesos buenas noches de noche vamos a recordar a la persona que se sacaron lavadora la semana pasada que no ha podido ser contactada porque llora chica tenemos hay personas que la necesitan incluso quiero hacer esta referencia cuando el departamento de producción estuvo llamando a las personas hay muchas personas de aquí que estuvieron felices gracias buenas noches de noche con mani buenas noches buenas noches maria peralta de aquí de moca buenas noches como fue de moca desde la república hermana de moca un saludo a todos los mocanos tierra de hombres y mujeres valientes y bellas mujeres bellas de aquí son buenas la yuca así mismo de aquí son buenas la yuca mi amor como tú te llamas maria peralta maria peralta tú sabes bien las reglas del concurso el minuto del guay nosotros te pagas más o menos mani yo quería que usted me me diera una lavadora mi amor es que ya el concurso oye el concurso fue el día de la madre te tenía que haber mandado tu carta para poder participar pero en otra ocasión de mandarla ok mi amor pero ahora vamos para que tú participes rápidamente en el minuto del guay tú me tienes que decir que qué dijo nuestro amigo jochi santo aquella vez de corporal de los santos fácil primeramente vamos a ver qué fue lo que pasó yo no sé yo no sé ustedes votan lo que siempre han privado de eso y cosas voy para ti viene dale a estos tres personajes de la historia de la república dominicana que tú le cambiaría ok dale primeramente al doctor joaquín balaguer que quiere cambiaría no pues ya no ya no lo puedo cambiar nada maria si tuviera la oportunidad en aquel tiempo de cambiar al doctor balaguer bueno doctor balaguer que que fuera un poquito más sociable que se debiera su trago delante de la gente a corporando los santos ok mi amor que dijo jochi santo en esa oportunidad que se le puede cambiar a corporando los santos cambiar el día de su programa para los lunes dale cinco horas más o cortarle el horario cambiarle para los lunes cambiarlo para los lunes vamos a ver qué fue lo que dijo jochi santo en aquella oportunidad él estaba de ese color cuando él vino si no a mi hermano corpo a mi hermano corpo que le quite últimamente le están dando un no 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 a mi hermano corpo que le quite un par de horas sábado corporal que le quite un par de horas sábado corporal ay qué pena ay qué pena corazón será para la próxima oportunidad si puede llamar la próxima vez y participar porque qué pena de verdad bueno pues siguen con nosotros porque aquí hay calidad ustedes con sus tigueras y yo con mis palomajes les voy a dar clases tuve que yo canto entonado encima de mi y con eso cenaste que los de aquel lado son de tu coro yo no cojo esa crepe lo que me body lengo una tarín a mi no me interesa oh 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 Pasa, Pasa, Pasa